Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo sobre SEO, soy Choclofeu, consultor SEO y hoy estamos en un vídeo donde vamos a entrar en profundidad los diferentes personalizadores que hay a través de WordPress con WooCommerce que podemos utilizar para que tus clientes de tu e-commerce puedan de forma directa personalizar los productos que ofreces. Entonces, este tipo de servicio de funcionalidad cada vez es más común en esos tipos de modelos de negocio donde de per se se fabricaba un modelo de producto, como una taza, un llavero, un imán, una camiseta, entre otros. Entonces, aquí la oportunidad que esos fabricantes que antes o a día de hoy siguen haciendo pues un proceso de captación de lead a través de un formulario, hacen un proceso de venta, envían catálogos, pueden tener directamente el catálogo en su WordPress, en este caso con WooCommerce y que el usuario a partir de una base de producto haga su personalización, introduciendo el nombre, por ejemplo, introduciendo el logo, un diseño, entre otras. Entonces, primero de todo, lo que he querido presentar para este vídeo, obviamente, el objetivo de este vídeo es enseñarte los diferentes personalizadores que hay en WooCommerce que yo mismo he tenido que pasar por ello para la creación del producto personalizador, que ahora os explicaré un poco la historia, ¿vale? Pero antes, también determinar la importancia, obviamente, de la visibilidad en Google para esa tipología de modelos de negocio, ya que aquí hay la oportunidad y entraría dentro de lo que son los proyectos con más dependencia al SEO, que habrá una, que también te dejaré aquí el artículo donde te dejaré los sectores con más dependencia del SEO, ya que el usuario al final lo que busca es una funcionalidad, ¿no? En este caso, lo que podemos ver es que hacemos un keyword research mediante SendRush de todo lo que tenga relación con la palabra clave personalizado, podemos ver las búsquedas que hay en el mercado español sobre tipologías de productos personalizados, desde camisetas, tazas, regalos, laveros, pegatinas, pulseras, puzles, sellos, bolsas, fundas, bolsas de navidad, calcetines, entre otras muchas palabras clave. Entonces, todo esto es un sector, de acuerdo a cada uno de estos, que se puede trabajar mediante un WordPress con estos, perdón, con estos personalizadores, ¿vale? Que hay a día de hoy a través de WordPress con WooCommerce. Entonces, aquí principalmente, al final, ¿qué es un personalizador? Pues básicamente es un software, es un plugin, concretamente, que permite al usuario personalizar un producto básico en base a lo que ya hemos dicho, ¿no? Desde subir una foto a un texto a incluso, obviamente, diseños ya propios. Entonces, empezamos con este listado. Este listado, básicamente, se compone de unos 10 softwares donde realmente he probado los dos primeros, ¿vale? Entonces, he puesto estos dos primeros porque son los que yo he tenido experiencia, ¿vale? Y son los que yo te recomendaría, ¿vale? Con lo que también darte a entender, ¿no? Que al final tienes un proceso de prueba en cada uno de los dos, tanto en Zaqueque como en Fancy, ¿vale? Y cada uno tienes un montón de tutoriales. Al final, recomiendo principalmente estos dos porque son los que tienen más documentación y están más extendidos y, como consecuencia, estandarizados en el sector. A día de hoy, yo lo que estoy utilizando más es Zaqueque, ¿vale? Pues esto es un ejemplo de un e-commerce que puedo enseñar, donde estamos utilizando a Zaqueque y es brutal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a la vertical de imanes, que esto, básicamente, en este caso, este e-commerce, uno de sus fuertes son los imanes. Si yo me voy, por ejemplo, a ver este producto en concreto, ¿vale? Pues está agotado. Estos son de nombre, ¿vale? Pero, por ejemplo, este. Si vamos a este, ¿vale? Esto es el típico imán de chapa, ¿vale? Que esto es lo que suele ser muy común en el sector del souvenir. Y me voy a, aquí tenemos la tabla de cantidades porque también va destinado a profesionales, ¿vale? Si voy a personalizar, me abre el software, ¿vale? Que en este caso sería el con Zaqueque, para que yo pueda personalizar esta chapa. Y ya veréis que es muy dinámico y muy fácil de utilizar. Entonces, ya se me abre dentro de la misma URL, que esto es interesante a nivel de SEO, ya que no crea otra URL más, ¿vale? Que si no, deberíamos bloquear por robots, lo cual esto está muy bien, ¿vale? Entonces, la tenga el personalizado. Esta foto, obviamente, la tenemos que añadir. Y aquí, pues, básicamente añadiríamos el texto, las fotos, lo que quisiésemos, ¿vale? Podemos poner aquí un chat. ¿Vale? Bueno, ahora no sé si me ha desconectado, ¿vale? Aquí sale el texto y una vez que lo tenemos, sería añadir al carrito. Vamos a añadir imágenes. Y, obviamente, cuando llega este imán al proceso de producción, ¿vale? Sería, en este caso, pues, que usted haría la propuesta. Siempre hay una revisión, ¿vale? Por parte de la empresa. En caso de que haya algún problema de diseño o lo que sea, pues, se contacta con el usuario. Básicamente, es digitalizar el proceso que una persona haría cuando va a una imprenta, ¿vale? Entonces, si ahora me voy al carrito, ¿vale? Vemos que tengo aquí, bueno, lo que hemos hecho, ¿no? El personalizador te sale aquí muy guay lo que has hecho. Podremos ir a ver carrito, finalizar compra. Vamos a finalizar compra. Ya veis que está muy currado. Y esto, al final, sin ningún tipo de programación. Entonces, aquí ya saldría el imán personalizado con el precio estipulado, ¿vale? Y este ya sería el proceso de compra, ¿vale? Entonces, esto, básicamente, se ha hecho, obviamente, implementando este diseño. Pero es que yo, perdón, este diseño, esta herramienta. Entonces, yo lo que os vengo a decir es que cuando empezamos el proyecto de personalizador, solo para hacer este tipo de programa, mínimo, teníamos que destinar una inversión de unos 3, 4 mil euros, ¿vale? Para hacer este tipo de programa de base. Entonces, obviamente, la tecnología propia. Más lo que eso compone el nivel de mantenimiento. Ya no solo es el hecho de desarrollar una herramienta propia, sino es el mantenimiento de la misma. En cambio, en este caso, pues, de casi 7 euros al mes o 6 euros al mes, podéis ir esperando tu negocio en base a los productos que tengas y pagar un fin mensual. Lo cual es brutal, porque siempre estará actualizado, siempre estará al día. Y, al final, tu modelo de negocio, lo importante es tener un catálogo o un foco sobre un vertical de producto. En este caso, personalizador, a día de hoy hay chapas, imanes, laveros y tazas, ¿vale? Obviamente, hay otros verticales de negocio en base a las tipologías de producto, como podemos ver aquí, ¿vale? Que es un mundo, ¿vale? El tema de la personalización. Y no será lo mismo, pues, en este caso, unas zapatillas personalizadas que una caja, que un álbum, que un vinilo, que una ruleta, ¿vale? Estoy alucinando. Hay un montón de palabras clave y de sectores. Entonces, en este caso, tienes que trasladarlo a tu sector, dentro de los verticales de productos que tengas, ¿vale? Cervezas personalizadas, incluso, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante es que puedes trabajar con estos diferentes programas, ¿vale? Que hay en WordPress para ejecutarlo. Yo te recomiendo estos dos primeros, ¿vale? Y, además, te he dejado unos cuantos más que están muy extendidos en el mercado anglosajón. Y algunas características de cada uno de ellos. Lo dicho, cualquier duda que tengas sobre los diferentes personalizadores de productos, no dejes de aquí los comentarios. Pero no te líes, es decir, prueba a Zaqueque, tienes 14 días gratis. Lo mismo, esto no lo recomiendo porque me paguen por ello. Ya que no hay ningún enlace de afiliado. Y, en el caso de Fancy, pues, lo mismo. También, al final, a lo que quiero llegar es que utilicéis un plugin de pago porque a largo plazo lo vais a agradecer. Ya que si vuestro modelo de negocio a escala es una parte clave, ¿no? Del proceso de venta de un producto personalizado. Obviamente, también hay versiones gratuitas, que os lo he dejado por aquí. Versión, pero son freemiums, ¿vale? Están limitadas. Con lo que dependerá de vuestras necesidades, si tiene sentido o no. Un ejemplo, en caso de que solo necesitéis que pongan el nombre, por ejemplo, porque el nombre sea personalizado. Y esto pasa mucho, por ejemplo, en invitaciones de boda, donde el diseño está predeterminado, básicamente es introducir un formulario. Esto lo podéis hacer de forma gratuita con muchos otros plugins. Con lo que dependerá también de vuestras necesidades lo que tenga más sentido. Lo dicho, espero que sea de utilidad este artículo y vídeo. Cualquier duda que tengáis sobre los personalizadores de producto, me dejáis en los comentarios y os contestaré encantado, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo, chao.